¡Muchas bendiciones de parte de la familia Silva! Miren, aquí estamos todos reunidos en esta noche muy especial para nosotros. Ahorita vamos a pasar a comentarle qué estamos celebrando, por si ven allá un pastelito. Vamos a ver, amigos. Amigos, entonces, Osi. Bueno, estamos contentos por muchas cosas. Primero, porque los niños hoy fue su último día de clase. ¿Están felices, chicos? Sí, bastante bien. Bastante bien. ¿Están contentos que ya salieron de sus estudios? Sí. Y queremos decirles que gracias a Dios salieron muy bien todos. Salieron muy bien. Ahí se ve el esfuerzo que hace cada uno de ellos. Públicamente los queremos felicitar. Nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Mateo, Joaquín y Lucía Silva. Mira. Bueno, y miren esta celebración también está siendo posible. porque Yamile es más que una suscriptora para nosotros. Una amiga, como son todos, ¿verdad? Una amiga, sí. Pero ya tuvimos el gusto de conocerla, ¿verdad? Ya a través de la familia González Centeno. Nuestros corresponsales en Estados Unidos. Saludos a los amigos. Entonces, ella, pues, tuvo en su corazón el deseo, ¿cómo se le puede decir esto? Algo tan bonito que Dios puso en su corazón. Ella tuvo un sentimiento especial hacia nosotros. Hacia mis niños, ¿verdad? De que les envió un cariñito. Y con ese cariñito, pues, ellos, se está festejando con un pastelito delicioso. Miren, lo voy a destapar. Míjalo, mi amor. ¿Qué notas a la... Bueno, miren. Trae estrellitas. Miren qué lindo. Trae estrellitas. Trae estrellitas, como confeti, todo eso es de dulcesito. Entonces, ella, pues, me dijo que qué iban a hacer los niños. Y ellos, pues, unos lo van a ahorrar, otros dijeron compremos un pastel para festejar, que ya mañana no hay clases. Hoy sí ya... ¿Y cómo es la canción que cantan, mucha? Mañana no hay clases, mañana no hay clases. Entonces, miren, vamos a cortar, miren qué rico es. Según dijeron, es de varios sabores, ¿verdad? A cortarlo. Entonces, le agradecemos nuevamente a nuestra gran amiga y suscriptora, Yamilet González, y a su esposo, Tony, y a su bella familia, desde Pensilvania. Ahorita, saí a sus... a ellos, a Yamilet. ¡Ya sé, Yamilet! ¡Ya sé, Yamilet! ¡Gracias, Yamilet! ¡Y a Yamilet! Por su pastel, miren. Yamilet, mira, aquí están ellos los chicos muy felices. Vamos a ver qué bonito, miren. Es de colores por dentro, dicen que es de varios sabores. Porque es frío, no es pastel seco, sino, o sea, es frío. Entonces, Yamilet, desde allá, tú sabes que para uno de padre, el que le den a los hijos, para uno, uno se siente bien a ustedes. Porque yo le decía a los hijos, ¿y cuánto lo quisiera a uno darles, verdad? ¡Bien! Y gracias a ellos, que ellos son niños muy comprensivos. Entonces, cuando vienen estos detalles, ellos lo valoran, lo valoran mucho. Así es, y no se queda solo ahí, amigos, porque también recibimos una gran bendición, que va a ser bendición para muchas personas, ¿verdad? Sí, también de parte de Yamilet, que es la familia González. También, ¿verdad? Que no sabemos el apellido de, o ese es el apellido de Tony, ¿no? No sé, ella que nos comente ahí, pero Tony es su esposo. Y tiene dos, dos lindos niños, una nena y un nenito. Una parejita. Bueno, pues miren, pues ellos también han visto, pues lo que nosotros hicimos, que de veras usted no se necesita tener tantísimo para poder hacer sonreír a un grupo de niños, ¿verdad? O personas. Entonces, ella tuvo en su corazón también enviar ahí un cariño, porque yo así le digo, ¿verdad? Un cariño, un cariño para compartir. Y ella me dijo, si en su camino encuentra gente anciana, adulta, niños, usted comparta con ellos, me dijo. Entonces, vamos primero Dios este fin de semana a hacer algo diferente, ¿verdad? A ir a cumplir ese deseo que ella tiene. ¿Y saben qué es lo más bonito? Yo se lo decía a ella, y ella lo sabe, que yo se lo dije. Que ella siendo mexicana está compartiendo con guatemaltecos, con chapines, ¿verdad? Entonces, se lo agradecemos de verdad de todo corazón. Ahí podemos ver que no hay fronteras, no hay banderas, no hay, somos una sola, somos un solo mundo con personas que queremos hacer un poquito, ¿verdad? Por, aunque uno diga, ay, pero cuídense poquito. Pero hacemos algo para alguien que en verdad es algo para nuestra alma, ¿verdad? Es para satisfacción de nuestra alma y de nuestro corazón. No, y aparte, pues nos sentimos bien contentos porque uno de los objetivos principales del video era que la gente naciera, el poder compartir, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, ella fue una de las personas que está colaborando ahí. Estaremos haciendo ahí la entrega, como dice la OCI, algo especial. Algo especial. De parte de nuestra amiga desde Pensilvania. Saludos a la familia. Y queremos comentarles que no es así como que usted diga, ay, cuánto, no, o sea, es algo que uno, lo que tiene que hacer aquí uno es administrar bien, para que alcance para muchas personas. Y sobre todo ponerlo en las manos de Dios, para que miren, Dios hace como lo de los peces y el pan, ¿verdad? Bueno, es que por ahí hicimos una pausa, porque ahí se va a ver que ya no terminé mi discurso. No, pero yo, pues lo de los peces, ¿verdad? Y el pan que al Señor Jesús le dan una cantidad, seis peces creo que son, y comieron miles, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe ustedes, cuando sintamos, vamos a pensar con el OCI, ala, vimos un montón y, pues no se necesitaron miles, ¿verdad? Como Jesús no necesitó miles de pescados ni miles de pan. Entonces, Él es el que lo va a multiplicar y desde ya, Yamilet, que el Señor bendiga tu mesa, tu salud, el trabajo de tu esposo, a tus niños. Yo sé que para uno la mejor recompensa es la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, más adelante ustedes verán esto. Y ahí, como pueden ver, yo hablando y hablando. Y ellos devorándose. Chicos, ¿cómo está el pastel? Exquisito, exquisito. Pero miren a Joaquín, hasta bigote, ¿vean cómo le salió? Ahí hay servilletas, hijo. Está rico el pastel, entonces. Bueno, yo como estoy atrás de la cámara, no sé si me va a quedar un pedacito, pero... Ay, mi amor. Entonces, José. Te vamos a dejar. O sea, pues entonces estamos muy contentos. Miren, esta es parte del festejo. Y que también le damos gracias a ella porque... Pues es algo que compren los niños, algo que quedan. Pero aquí están, y es lo que querían, algo rico. Y lo están disfrutando, Yamilet. Dios te bendiga. Dios bendiga la vida de Tony también, de toda tu familia. Muchas bendiciones, amigos. Y seguimos adelante con... ¡Los Silva! ¡Los Silva!